Bueno, qué gusto continuar este testimonio con Azeneth González, mexicana, muy conocida, pues participó en un reality bastante famoso en México, la Academia, perdóname acá sin voz, y quien está de gira por Medellín compartiendo su testimonio y su música, porque entre otras cosas canta hermosísimo. ¿Cuántas canciones o cuántos discos tiene Azeneth? Bueno, tengo tres discos para la gloria de Dios, canciones muchas, aunque todavía pues en la espera también incluso de nuevas producciones, pero conforme va inspirando el Señor, ahí vamos a escribir. Y no solamente canta, también compone, ¿no? Así es, también. Bueno, la semana pasada usted nos habló acá sobre cómo fue ese cambio, esa transformación de la Azeneth después de pasar por ese reality, la Academia, un programa de TV Azteca, cómo la niña sanita, de pronto la niña muy ingenua, la niña, en fin, se fue dando una transformación a raíz de todo el éxito, de toda la fama que fue cosechando en este programa. Un cambio que la llevó también a dejar de lado a Dios, en fin, a muchas cosas, pero hoy vamos a continuar entonces para que ella nos comparta cómo fue ya esa transformación ya en el Señor, ese cambio radical a partir de todo lo acontecido. Nos quedábamos entonces de que muchas personas hablaban de usted, hicieron muchos chismes, ¿qué tanto la llegó a afectar esto? Bueno, fue parte, digo, yo creo que fundamental, como dice la palabra, que cuando hablan mal de ti, es como matar al alma de la persona y de alguna manera yo no sé por qué, no sé, a lo mejor también por todo lo mucho que estaba pasando, por la mucha soledad que sentí internamente, la falta de la vida con Dios, me tumbó completamente. Yo realmente incluso pienso que tan es así como llegó a afectarme que absurdamente yo no quería seguir viviendo, o sea, yo decía, ay no, ya no quiero, o sea, para qué, como que todo se me vino encima, o sea, no fue solamente eso, sino como que también la frustración de no bajar de peso, la frustración de no verme como quería, la frustración de no obtener los reconocimientos, etcétera, etcétera, entonces como que ya era un absorber completamente y parte de ello era como que la humillación de no querer regresar a mi casa, como diciendo fracasé, me salí con la ilusión de convertirme en una gran cantante famosa, pero como que voy a regresar a mi casa y para qué, entonces como toda esa envoltura me fue haciendo como perder completamente el piso e incluso el sentido de la vida. Y que no quería tampoco cantar, le cogió hasta pereza a la música, ¿no? Sí, totalmente, porque era como decir, bueno, ya para qué, si yo ya me di cuenta que no sirvo para esto y aparte no sirvo físicamente, no tengo la forma, el cuerpo, entonces, no, ¿para qué? Y bueno, gracias a Dios que entre el proceso y el camino había personas que me animaban, me decían, no hombre, no te desanimes, es parte, tú tienes una voz y es peculiar de tu manera, como que tratando de echarme ánimos o darme ánimos, pero sinceramente yo era, no, ya no quiero, ya, lo voy a dejarlo por la paz y me voy a dedicar a otra cosa. En ese momento en que usted estaba tan mal físicamente, espiritualmente, anímicamente, ¿qué sucede? Porque yo siempre he dicho que las personas se olvidan de Dios, pero Dios no se olvida de las personas. ¿Qué pasó con usted? Pues yo comienzo a tener preguntas en el interior, como, ¿por qué estoy viva? ¿Para qué existo? ¿Por qué Dios quiso crearme? ¿Cuál fue el propósito de que yo llegara a esta tierra? Como que nunca me había puesto a pensar que en el universo tan grande, entre millones de tantas personas, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Para qué? Y todas esas preguntas que invadían como mi corazón, me hacían como tener el deseo de, quiero volver al Señor, quiero poder orar y decirle lo que siento, pues también como que no me sentía como digna y como que yo decía, ay, ahora sí te busco, ¿verdad? Ya cuando estoy bien amolada, primero cuando estaba muy bien, muy feliz, ni me acordaba de buscarte y ahora que estoy tan amolada, que me siento totalmente destrozada, quiero buscarte. Y me acuerdo que comienzo a pedirle a mi ángel de la guarda, empiezo a rezarle a él, porque me acuerdo de chiquita que siempre me decían, rézale a su ángel de la guarda cuando se vaya a dormir. Y comenzaba a rezar y comenzaron a pasar cosas, situaciones, momentos, circunstancias en las que verdaderamente yo creo que definitivamente Dios estaba actuando y Dios estaba obrando y estaba preparando el camino para el encuentro. Bueno, ¿y de qué manera el Señor le dio como ese guiño para ese reencuentro con él? Yo vivo una, cuando regreso a Monterrey, yo después de estar vagando por muchas partes, regreso a Monterrey y me invitan a hacer una misión de Semana Santa. Y en esa misión yo no me sentía ni con las ganas ni nada, pero al terminar de esa misión, yo recuerdo que fui al Santísimo, me postré ante el Señor y como estaba viviendo un momento de paz, que ya lo necesitaba. Yo le dije, Señor, te regalo un año de mi vida. No sé qué quieras de mí, no sé por qué estoy aquí ni por qué existo, pero te regalo un año de mi vida. Ya para eso van 11 años de ese momento, más yo creo 12 años de ese momento ahora. Pero jamás me imaginé que dos meses después mi vida cambiaría para siempre, totalmente para siempre. Y digo por qué, cuando yo regreso de esa misión, vienen preguntas a mi cabeza. ¿Por qué si tú dices que crees en mí, nunca has leído mi palabra? ¿Por qué si tú crees que yo estoy en la Eucaristía, por qué nunca has ido a la Eucaristía y no me recibes? Y empecé a tener, empecé por gracia de Dios a ir a la Eucaristía todos los días, todos los días, todos los días. Y en las noches abría la palabra en los evangelios y empezaba a leerlos, todos los días. Y me daba tanta paz, tanta serenidad entre tanta inquietud que traía y comencé a rezar el Santo Rosario, todos los días. Y poco a poco, a los pocos días, yo estando grabando una producción, que ya no tenía paz, me invitan a ir a una comunidad que se llama El Rancho del Señor. Y me voy con la idea de que iba a ir una semana como para encontrarme, porque ya estaba teniendo esta sensación de encuentro. Dije, me voy a ir una semana a encontrarme con el Señor. Y jamás me imaginé todo lo que el Señor me prepararía en ese encuentro, en ese momento. Y que a partir de ahí fue un antes y un después en mi vida con Él, completamente. Pero bueno, ¿cómo fue esa experiencia allá en El Rancho con Fray Richard Thomas, no? O sea, sacerdote jesuita, ya fallecido. Ya fallecido. Y ya que los, de hecho, los jesuitas han empezado su proceso para la beatificación. Y fue muy maravilloso porque uno verdaderamente descubre la santidad de Dios en las personas. Y yo no quería hablar con Fade porque a mí me hablaban que este sacerdote, que muy bueno y que, bueno, entregadísimo a la vida de los pobres, de la gente en la cárcel. Pero el encuentro se dio momentáneamente. Y yo iba saliendo de la casa, él iba entrando, nos encontramos y fue un, fue un acto de la gracia definitivamente. Porque cuando Fade me mira, me dice, ¿Hacenet? Y yo, ¿Fade Thomas? Y me abraza con tanto amor. Y yo no sé si yo, en ese momento yo necesitaba sentirme amada. Y fue curioso porque me sentí amada por la persona más extraña. O sea, alguien a quien no conocía y era la primera vez que nos encontrábamos. Y fue un amor tan grande que me acuerdo que él se va y yo me quedo con el corazón, latiendo y miles de preguntas en mi cabeza de por qué me habría sentido así. Pero es como dicen, cuando abres el corazón a Dios, tú te vuelves un instrumento de esa gracia de Dios. Y entonces pasan los días, comienzo a visitar, a conocer la comunidad. Pero algo que me llamó la atención es que la gente no solamente se veía alegre, sino tenía gozo. O sea, es algo que transmites por la mirada, no por la risa, las carcajadas. Que muchas veces uno puede estar ja, 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 ja y luego después estás con una cara de tristeza. Pero esta era una alegría, un gozo permanente. Y entonces esa parte de ese encuentro con la alegría, con el gozo del encuentro con Dios, para mí me era muy impactante. Y entonces entre esas pláticas, un día me llama Fave a platicar con él. Y entre varias pláticas que tuvimos, en una se le ocurre decirme, el Señor te está llamando a cumplir con una misión y yo estoy dispuesto a prepararte. Si tú decides quedarte, yo decido prepararte, pero está en ti la decisión. Para mí yo era, en ese momento era como que, ¿y yo qué puedo? Darle a Dios. Muchas preguntas en mi cabeza y en realidad, como dicen por ahí una frase, Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos. Y entonces no es que Dios nos elija por ser perfectos, ni por ser santos, ni por ser maravillosos, sino porque cuando uno de verdad tiene ese deseo de buscar a Dios, Dios transforma la vida de uno por la disposición del corazón. Y yo recuerdo que tenía un contrato firmado con una compañía en los Estados Unidos. Y yo dije, ¿qué voy a hacer con ese contrato? Si yo me quedo aquí. Y entonces me dijo él, ve, Dios se encargará de arreglar todo y Él cancelará todo sin ningún problema, sin ningún conflicto, y tú vuelve. Dicho y hecho, yo regresé a mi tierra, hablé con los productores, sin ningún problema legal ni nada, y ellos dijeron, está bien, no les dije ni por qué, ni las causas, ni las razones, ni nada, pero me acuerdo que uno de ellos, que era muy ateo, y me atacaba siempre en la fe, cuando yo me despido, me dice, no sé a dónde vayas a ir, ni qué vayas a hacer, pero lo único que te voy a pedir es que reces por mí. Para mí fue como un shock, porque yo no mencioné absolutamente nada, y pues a partir de ahí yo agarré pocas cosas, mi maleta, les dije a mis padres, me voy, y me fui a vivir a la comunidad, y de ahí comenzó una historia hermosísima con el Señor. En la primera parte del programa hablábamos de esa transformación de ACENED a raíz de la participación en el reality, en la academia. ¿Cómo fue la transformación ahora de ACENED después de conocer al Señor? Fue maravilloso porque yo creo que el Señor es tan delicado, tan cuidadoso, y no presiona nunca, o sea, nunca es como tienes que dejar esto, esto, y esto, y esto, sino que va purificando desde el interior del corazón, va sanando, y eso hace que nuestra vida se transforme por afuera. Y me acuerdo que una de las cosas que yo me he dado cuenta, era que yo no estaba siendo agradecida por nada. Mi tristeza radicaba grandemente porque yo de todo me quejaba, de todo peleaba, de todo discutía, o sea, de conmigo misma. Me peleaba porque no tenía esto, porque no era así, pero nunca agradecía que tenga unas piernas, nunca agradecía que tenga unos brazos, unos ojos, o sea, todo esto que tenemos y que es una bendición y que jamás nos damos cuenta. Y nos quejamos por tanto y vivimos amargados por tanto, y sin darnos cuenta de la bendecidos que estamos. Y me acuerdo que parte de la comunidad, bueno, el trabajo en la comunidad, el rancho, es ir con los pobres. Entonces, para mí llegar a una casita donde la gente vivía realmente en casas de cartón, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de repente decir, ay, ¿cómo es posible que ellos puedan agradecer por una bolsita de despensa? Y Dios me decía, y tú no agradeces por nada, o sea, por nada, tienes tanto y tienes tantas cosas, y no agradeces por nada. Entonces, poco a poquito, yo creo verdaderamente que la alegría de mi corazón comenzó a través de decir, ya no me voy a quejar, voy a comenzar a agradecer, tengo que agradecer por mi cabello, agradecer por mis piernas, mi vida, las personas que tengo alrededor, un techo, una cama, todo esto tiene que cambiar. Y así comenzó el proceso de sanar. Y otra de las cosas que Dios me permitía ver era, tú siempre estás en el futuro, o estás en el pasado. Tienes que estar aquí en el presente, yo estoy aquí, o sea, el pasado ya quedó atrás y el futuro no sabes. O sea, ¿para qué te preocupas por el mañana? Ni siquiera sabes si vas a vivir. Y era insistente conmigo, ¿no? Y yo era decir, sí, es cierto, porque yo me di cuenta, una de las cosas era que yo estaba siempre, incluso cuando en la misa, por así decirlo, ida completamente. O sea, no me caía nada, era como la palabra, hoy justamente, la palabra hablando y cayendo siempre afuera. Nunca caía en la tierra y la tierra no estaba preparada. Y entonces el Señor me decía, tienes que vivir ahorita, si tienes que sufrir, sufre, si tienes que llorar, llora. Pero aquí, pon atención cuando te hablo, a través de las personas, de la gente, de lo que he creado. Y entonces eso iba cambiando todo mi concepto. Aparte, obviamente, la vida de oración, cosa que yo no llevaba. O sea, la vida del encuentro, de la Eucaristía, de permanecer en la Eucaristía, de permanecer en comunión con la vida de los sacramentos, con la confesión. Todo eso también fue dándole forma a mi vida. Y volvió a cantarle a Dios, ¿no? Completamente, sí. Una de las cosas que fue maravilloso fue que yo no esperaba cantar al Señor. Yo esperaba, lo único era hacer su voluntad, vivir feliz en la comunidad, cantar ahí con los pobres, con la gente, pero así que andar de aquí, bajando de un lado a otro, jamás. Componer menos. Pero un día, entre esos momentos de reflexión, me siento y agarro una libreta y... Empecé a escribir. Y empiezo a hacer una canción. Y luego, a los dos, tres, cuatro días, otra canción. Y se fue, se fue, se fue, se fue. Y un día dije, ay, tengo muchas canciones, ¿y ahora qué hago con ellas? Y el Señor iba a poner en mi corazón, vamos a hacer un disco. Y yo me reía porque decía, claro, no tenemos ni un peso partido por la mitad, y a ti se te ocurre hacer un disco. Bueno, el Señor me dejó con la boca abierta, porque Él que es un Dios providente y es vivo, proveió todo, dispuso todo. Las personas que el Señor en oración ponía, que iban a trabajar en el disco, fueron las que estuvieron trabajando en Él. Y sale el primer disco, y el Señor comienza su obra, completamente. Atene, ¿cómo es eso de que usted tiene dos ministerios? El Señor le ha permitido crear dos apostolados, por decirlo así, muy importantes. Sí, uno de ellos, pues bueno, viene a raíz de todo este proceso de viajar por muchas partes, y darme cuenta de la necesidad del joven de tener un encuentro con Dios Espíritu Santo, que de alguna manera es el que sigue guiando la vida de la Iglesia, la vida de nosotros en el Espíritu, y que muchas veces, muchos jóvenes viven un retiro y ya, o sea, está muy bonito, muy padre, pero se acabó. Pero no hay ni una formación, no hay ni un seguimiento, no hay vida de santos, no hay nada. Y entonces era, bueno, vamos a comenzar con un retiro. Pero no fue algo como que dije, voy a hacer un ministerio, no. El ministerio se llama Ministerio 1 en Cristo. ¿Uno en Cristo? Uno en Cristo. Y fue con el propósito de vivir esta unidad dentro de la Iglesia, amar y servirla, y vivir amando y sirviendo a todos los demás, sin, como, digamos, muchas veces relegamos a las personas por no ser creyentes, por tener otra fe, por tener otros, otros, y es no, el Señor nos ha llamado a amar, punto. Y entonces eso ha sido como parte de lo que se ha llevado dentro de la comunidad, y está conformada por jóvenes. Ya ha habido muchos frutos también, que algunos de ellos se han ido como religiosas. Y, pues, bueno, realmente no es algo que, digo, yo siempre digo, Señor, Tú sabrás hasta dónde lo quieras llevar. Y el otro es un testimonio, digamos, concreto y una formación concreta en la defensa de la vida, que es otra materia que para mí ha sido muy importante y muy significativa, pero que ha tenido como esa lucha constante de llevar este mensaje, de reconocer el valor de la vida. Ese ministerio se llama ProVida Life. Vida Life. Ah, Vida Life, perdón. Y qué han logrado hacer a través de este ministerio. Pues llevar el mensaje desde escuelas, desde universidades, desde dar conciertos en favor de la vida, proyectos que han sido a través de trípticos, creo que, no sé si aquí se le llame, pero folletos en los que damos mensaje, también a nivel incluso científico, biológico, bioético, en el que la gente debe de estar preparada para estar consciente de esta gran lucha y esta gran batalla. Bueno, Asenel, usted que llegó a estar derrumbada anímicamente, espiritualmente, como hablábamos ahora, diría que hoy en día es una mujer feliz. Ay, sí, totalmente. Y me enamorada, aparte. Muy enamorada de Dios y muy consciente de su presencia, de que Él es un Dios que está vivo. ¿Tiene de pronto alguna canción biográfica o alguna canción que particularmente usted quiera, porque, no sé, refleja su pensamiento mucho, su vida? Claro. No sé, porque qué bueno cerrar el programa con algo de música. Así que, por favor. Con todo gusto. Me has invitado muchas veces a tu morada, pero no he querido aceptar tu invitación, porque llegué a creer que nada me faltaba, que en esta vida solo me bastaba. Hoy que he venido, no sé si esperabas en mi llegada. No sé, pero traigo herido completamente el corazón. No sé, en verdad, qué hacerme siento desolada, pero he llegado aquí para implorar la calma. No sé, en verdad, qué bueno cerrar la calma. He que es tu, te la esperanza. No sé, en verdad, qué bueno at Buda, tú fürs suerte de ti y te lo hemos errado. a mí definitivamente Dios quería esta voz para él nada de una voz comercial ni nada una voz para cantarle a él muchísimas gracias por haber participado en este programa fue un gusto conocerte un gusto que todos los televidentes también tengan una idea de quién eres tú porque obviamente en tan poquito tiempo no podemos hablar de muchas cosas pero pienso que ha sido muy valioso tu paso por este programa no, muchísimas gracias a ustedes y gracias por esta oportunidad también que nos dan de compartir esta experiencia de fe y de vida y también bueno pues en los medios ahí de redes sociales pues ahí podrán conocer también un poquito más a Zeneth González, ¿no? a Zeneth González para que la busquen muchas gracias de nuevo y a todos ustedes hasta un próximo en Singular con otro invitado seguramente tan hermoso tan valioso como el que hemos tenido con un próximo en el 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 próximo